Madre Ben es una peregrinación que rememora en este año jacobeo la visita de la Virgen María al apóstol Santiago en el año 40 desde su casa de Éfeso hasta las orillas del Ebro. Para animar al apóstol Santiago, la Virgen le dio esperanza cuando se encontraba triste y abatido. Madre Ben está llevando por toda España una imagen de la Inmaculada Concepción llegada desde Éfeso por avión. La peregrinación se inició el 1 de mayo en la Basílica del Pilar de Zaragoza y ha recorrido los lugares más significativos de la espiritualidad de España. Este fin de semana puede venerarse en Barcelona. Quienes lo deseen podrán acompañar a la Virgen en alguna de las etapas de la peregrinación por esta ciudad. En este año 2021, una imagen de la Virgen, una Inmaculada, patrona de España, recorrerá el camino de Santiago desde Zaragoza hasta Compostela, rememorando la visita del apóstol. También recorrerá los principales santuarios marianos de España. Seamos como Santiago, pongámonos en pie y acojamos a nuestra Madre. Salid pues a las calles, vivid vuestra fe con alegría. Quiero lío en las dioses, quiero que se salga afuera, que la iglesia salga a la calle. Madre, ven. Madre, ven. Madre, ven. Madre, ven. Hacia siempre España, hacia siempre Tierra de María. Madre, ven. 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 Gracias por ver el video